Vamos a hablar de salud, que nuevo león baje de peso y está con nosotros la nutrióloga Lorena, que nos va a platicar de la nutrición anti envejecimiento. Esto nos va a interesar a todas, especialmente a las mujeres que a veces se preocupan que se nos notan las arrugas y demás. Bueno, hay alimentos que nos ayudan a no envejecer tan rápido. Vamos a descubrirlo con la doctora, bienvenida. Gracias Liz. Y si, tal como lo dijiste, la verdad la nutrición anti envejecimiento o anti aging, que también le llaman, se enfoca precisamente en eso, no tanto en durar más años, sino envejecer con éxito para retardar todas esas enfermedades hasta el final de la vida. Ese es el punto. Primero hay que definir qué es envejecimiento, ¿verdad? Primero. Sabemos que es un proceso biológico normal, todos vamos para eso, nadie se salva, pero... No podemos detener el tiempo. Ajá, pero ahora sí la velocidad o el ritmo con el que envejecen los órganos, sí depende de cada persona. Por diferentes factores, unos son los genéticos y otros son los ambientales. En la parte ambiental es donde entra la nutrición. Se ha visto que las personas que se alimentan más sano son las que pueden retardar ese envejecimiento prematuro. Sí, es cierto. Ajá, entonces, ¿qué alimentos son los que nos van a ayudar? Yo creo que se están preguntando. Eso es lo que queremos saber, ¿cuáles son los alimentos? Ahí es donde entran los antioxidantes, que yo creo que sí los han escuchado bastante. Desde la vitamina C, que es súper famosa, la vitamina A, la vitamina E, y bueno, hay otros menos conocidos como la coenzima Q10, el ácido olipoico y también el glutatión. Todos estos nos van a ayudar a prevenir eso, principalmente por los radicales libres que se producen cuando llevamos una mala alimentación, no hacemos ejercicio, tomamos alcohol, fumamos, esto produce radicales libres. ¿Y los radicales libres qué son? Son unas moléculas súper inestables que pueden producir daño en todo lo que hay alrededor, desde tejidos a nivel celular también. Ok. Entonces, estos antioxidantes se van a encargar de neutralizar esos radicales libres y que no hagan daño. Ok, entonces espero que hayan tomado nota de los alimentos que nos pueden ayudar a detener un poquito el tiempo en cuanto a lo que se nos va a reflejar en la piel, en el cabello, en las uñas, en todo. Así que vamos a tomar nota porque de ahí podemos hacer una gran cantidad de mezclas y demás y recurrir a esos alimentos y tomarlos en cuenta. Y ya sabemos también lo que nos hace mal, así que bueno, ya con esto ya podemos nosotros de alguna manera natural ayudar a no envejecer tan pronto o al menos a que no se nos note. Gracias doctora por estar con nosotros. Muchas gracias. Continuamos con mucho más de esta mañana de lunes aquí en Gente Regia.